Continuamos con más información en esta mañana en la radio. Decíamos, el fin de semana comenzó con varios accidentes, entre ellos uno trágico, allí donde trabajó en primer lugar la gente de bomberos de Guanaco. Vamos a hablar con Gastón Méndez de este tema. Gastón, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien. Gastón, bueno, contanos cómo fue la situación. Fueron los primeros en llegar al lugar del accidente. Contanos qué pasó. Sí, Andrea, eso fue el viernes pasada a 19 y 30 horas. Fuimos alertados por un accidente, un choque acá en la entrada de Guanaco. Así que bueno, cuando llegamos al lugar encontramos que una trafic había impactado en la parte de atrás del acoplado de un camión. Y para aclararte un poquito, Andrea, porque en todos lados se dice que era sentido Pehuajó-Carlos Casares, los dos vehículos venían en sentido Carlos Casares hacia Pehuajó. Así que bueno, terminó el choque, terminó ya acá en la entrada de Guanaco, en la diagonal, como quien dice, entrando al pueblo. Ahí pararon los dos vehículos, ya después de haber chocado, ¿no es cierto? ¿Se pudo determinar qué fue lo que ocurrió para que los vehículos que circulaban en el mismo sentido terminen en este impacto terrible? ¿Se podía ver por las imágenes y además el saldo con una persona fallecida? Andrea, eso ya es cosa... O sea, los peritos ya después determinan qué pasó, la gente idónea en ese tema, porque bomberos lo que hacen en ese caso es trabajar sobre la persona accidentada. Y bueno, ya después se apersonó personal de científica y son ellos los que determinan las causas, ¿no es cierto? Porque nosotros de ese tema no tomamos participación. Bien. El trabajo de los efectivos fue fundamentalmente intentar rescatar a el conductor de la traffic. Sí, Andrea, porque el conductor del camión estaba ileso. O sea, bueno, pero se trabajó, sí, sobre la traffic, porque, bueno, si se ven, la gente ha visto las fotos, se puede dar cuenta que el impacto fue fuertísimo y en un primer momento lo que se hace es, había quedado la traffic trabada abajo de lo que es el acoplado del camión, así que, bueno, para poder trabajar hay que poder abrir ese lugar y, bueno, así que se trabajó en eso. Así que, lamentablemente, no se pudo salvar la vida de esta persona, porque después, como quien dice, a bomberos le queda eso, ¿no es cierto? Claro. Porque se hizo todo lo que se pudo y, lamentablemente, no se salva la vida de esta persona, ¿no es cierto? De todas maneras, bueno, el impacto, decíamos, quienes vimos las imágenes nos damos cuenta que era muy complicado el trabajo en ese sentido, teniendo en cuenta las condiciones en las que quedó el vehículo. Gastón, por otra parte, los vehículos involucrados no quedaron sobre la cinta asfáltica, no hubo que hacer una tarea de deliberar el tránsito. No, Andrea, por eso te decía que quedó sobre la entrada de Guanaco, lo que es la diagonal, ya no sobre la cinta asfáltica de la ruta 5, sino bajando a Guanaco. El impacto, supuestamente, después cuando llegaron los peritos, había sido sobre la ruta misma, ¿no es cierto? Pero bueno, ya los vehículos paran adentro de lo que es el Guanaco, a la bajada de Guanaco, digamos, ¿no es cierto? Y ahí se puede trabajar sin obstáculos en la ruta, ¿no es cierto? ¿Cuántos efectivos estuvieron prestando servicio en este lugar? Ocho efectivos, Andrea, ocho a cargo mío. Así que ya te vuelvo a repetir, lamentablemente, después de todo lo que se hizo, bueno, lamentamos mucho la pérdida de la vida de esta persona, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Bueno, además de esa sensación de no haber podido lograr la tarea, son cuestiones a las que tal vez no están tan acostumbrados. Guanaco es bastante poco habitual, por suerte, este tipo de accidentes. Sí, Andrea, más allá que hace 10 años que estamos nosotros como bomberos, hemos tenido, sí, estos tipos de accidentes, pero bueno. Así, esa sensación de al bombero le queda siempre unos días después, ¿no es cierto? De haber puesto todo y lamentablemente la persona fallece, aunque uno lo saca con vida del lugar, pero bueno. Después, a pesar de todos los esfuerzos de médicos y demás, no se puede, ¿no es cierto? Así que bueno, es así. Gastón, te agradecemos muchísimo por la información, el saludo y el agradecimiento, como siempre, a los bomberos por toda la tarea que realizan. Por favor, Andrea. Hasta luego. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día. Bueno, aún varios días después conmocionado, Gastón, junto a sus hombres, ocho efectivos de bomberos voluntarios de Guanaco, que se acercaron, llegaron primeros al lugar del accidente, ocurrió sobre la ruta, pero los autos quedaron sobre la entrada, una de las entradas a la localidad. Lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo, no se pudo salvar la vida de este pehuajense, este fin de semana, que pasadas las 19.30 horas perdió la vida. Gracias. Gracias. Gracias.